Música América Latina y Mundo Entero, muy buenas tardes, bienvenidos a Somos, yo soy Nery Paredes, gracias por acompañarnos en una emisión más. Antes de comenzar, yo los quiero invitar a que veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. En Guatemala, los católicos rindieron tributo a la Virgen de Guadalupe en su día. Y en Colombia, falta poco para despedir la 32ª edición de las cofradías Ex-Portesanías 2022. Además, conoceremos las técnicas tradicionales de la elaboración del té en China y el Fugio Dori, danzas rituales, tradiciones de Japón. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Todo esto y mucho más, hoy aquí en Somos y yo los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, arroba Somos Telesur, escríbanos cualquier sugerencia, cualquier comentario, con gusto les vamos a responder. Nos vamos a ir a una breve pausa, ya comenzamos. Ahora sí vamos a comenzar nuestro recorrido cultural y para eso nos vamos directamente a México, en donde se llevó a cabo la reinauguración del Museo Internacional del Barroco, con una programación más interactiva y mucho más inmersiva. Les cuento que el recinto cultural tendrá la posibilidad de llevarte a un viaje inmersivo a través de proyecciones de conciertos de barroco tridimensional, de cuatro estaciones del compositor y violinista italiano Antonio Vivaldi. El integrante del Comité Interdisciplinario del Museo, Hugo Scherer Castillo, señaló que este recinto se convertirá en uno de los pocos en el país y en el mundo en incorporar tecnología de vanguardia para la exhibición del arte barroco. Para los que deseen ser parte de esta experiencia, les cuento que la entrada será totalmente gratuita durante tres meses en un horario de martes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la noche. También en México, dirigentes nacionales del sector cultural del partido Movimiento Regeneración Nacional Morena elevaron una denuncia ante la Fiscalía Capitalina en contra de manifestaciones que se vinculan con la ideología neonazi que se realizó el pasado octubre en la capital del país. Les cuento que los diputados morenistas señalaron que este tipo de eventos culturales pretenden colocarse en México para intentar crear grupos para el fascismo y con el que además pretenden conseguir la simpatía de los jóvenes y ser llamados por ahí. En ese sentido, diputados acusan a quienes convocaron a ese concierto que reunió a grupos españoles y mexicanos del género punk y hardcore al que acudieron unas 300 personas, acusándolos de delitos contra la dignidad de las personas y por discriminación. En tanto, indicaron que en redes sociales aún circula la invitación a una nueva fiesta neonazi que está convocada para mayo del año 2023 a la que pretenden atraer a los asistentes otorgándoles bienes materiales. Y ahora nos vamos a la mayor de las Antillas, en donde el mundo de las artes plásticas se apoderó de la Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí, con la exposición titulada Génesis de las Manchas. La muestra que está a cargo del joven artista cubano Ray Ben Freeman se encuentra instalada en la capital cubana hasta mediados del año 2023, en el mes de enero. La misma contiene aproximadamente 14 obras de gran formato que descifra en arte la experiencia personal, artística y recreativa del joven artista oriundo de la ciudad de Bayamo. La muestra que refleja entre sus obras un importante contenido de impacto visual y abstracto había sido postergada en el año 2020 pese a la pandemia mundial, por lo que organizadores decidieron abrir sus puertas nuevamente para compartir sus actividades con todo el pueblo habanero. Y ahora quiero platicarles que la víspera, cientos de feligreses en Guatemala acudieron a los recintos católicos de la capital del país para rendir honor a la Virgen de Guadalupe en su día. Y es que durante la jornada de este lunes, las autoridades eclesiásticas prepararon un cronograma de actividades religiosas en veneración a la icónica Virgen. Entre las actividades se desarrolló una misa en el Templo de la Zona 1, ubicada en el centro histórico de la ciudad, mientras que en las afueras, cientos de personas esperaban para la procesión que recorre las calles capitalinas y acompañadas de la venerable imagen católica. Según transeúntes, esta celebración es muy importante para la población porque en ellas aprovechan para agradecer a la Virgen por peticiones concedidas, para pedirle por la familia, por la fe personal y también para que el año entrante sea de mucha unión y, por supuesto, de mucha prosperidad nacional. Y ahora nos vamos a dirigir directamente a Colombia, en donde el Festival de Arte y Cultura de Barranquilla, BAC y Arte, afina detalles para lo que será su primera y gran edición en este 2022. Y es que el evento, que se realizará del 14 al 16 de diciembre en el recinto Barranquillero a la Fábrica de Cultura, es apoyado por la Secretaría de Cultura de dicha entidad a través del Departamento de Arte y Tradiciones Populares. El programa contará con la participación del cantautor y artista performático Walter Hernández, la criptoartista Noela Magdaliels y el protagonista de la famosa serie Champeta, el ritmo de la tierra, Kehler de la Oz Rúa, entre muchos otros artistas. Por otro lado, habrá espacios para las artes audiovisuales, así como un espacio académico de charlas y conferencias que estarán dirigidos para toda la familia. Y también en Colombia, el Festival Internacional de Arte Urbano 2022 finaliza hoy sus jornadas con la participación de jóvenes artistas latinoamericanos. Llena de artistas de color, de creatividad y de mucha historia, sirvió de escenario para el desarrollo de este festival que reunió a jóvenes de este país como Parasil, México, Chile, entre otros. El evento contó además con la competencia especial de la pintura del graffiti, puestas culturales, exposiciones artísticas y otras actividades culturales. Durante la clausura, las autoridades de la cultura nacional, las artes y los saberes anunciaron que para el año 2023 se comprometen con apoyar los programas del arte urbano y las diferentes expresiones artísticas de las y los jóvenes de Colombia. Para los amantes del buen cine les tenemos muy buenas noticias, ya que la cinta argentina del director Santiago Mitre fue seleccionada para formar parte de la edición especial de los premios Globos de Oro. Y es que la cinta titulada 1985, dirigida y protagonizada por Ricardo Darín, le da vida al valiente fiscal Julio Estrasera, quien formó parte del juicio a las juntas militares y que junto a un equipo de joven jurídico estuvieron bajo constante amenaza por acusar lo que entonces era la dictadura militar argentina. La película 1985 compite en los Globos de Oro contra el largometraje 3R de la India, la coreana Decisión de Irse, la alemana Sin Noticias en el Frente y la belga Cerca. El filme argentino fue galardonado recientemente en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana y hoy por hoy fue seleccionado para ser parte de este reconocido festival en La Habana. Con esta información nos vamos a una breve pausa. Regresamos. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Somos y quiero platicarles que a siete días de despedir la trigésimo segunda edición de la Corferías Expo Artesanías en Colombia. Les informamos que la agenda cultural alcanza las 150 actividades desde que inició este encuentro el pasado 7 de diciembre. Vamos a ver más detalles. Hasta el 20 de diciembre colombianos y turistas podrán disfrutar de Expo Artesanías. En su versión 2022, esta feria dedicada a destacar y enaltecer la labor de las y los artesanos colombianos y la tradición cultural del país y el mundo. Trae conversatorios, zona VIP de restaurantes, platos típicos, manifestaciones culturales colombianas, además de las representaciones de todos los carnavales del país y más de 720 expositores provenientes de los 32 departamentos que conforman la República Andina. Es el sombrero de paja toquilla o hiraca. Uno le llaman paja toquilla, otro le llaman paja hiraca. Es el mismo producto. Es un cultivo vegetal que a todo el mundo le gusta, conoce nuestros productos y es un vegetal que directamente no afecta a ninguna persona utilizando esos sombreros, sino que se encuentran satisfechos, contentos con nuestros productos porque nosotros trabajamos unos sombreros muy lindos para todo el mundo. Participamos en las ferias, participamos en las novelas de Bolívar, de la madre Laura. Todos esos sombreros los trabajamos para que hagan la propaganda directamente en las novelas. Son cinco pabellones con una variada muestra de productos hechos a mano por artesanas y artesanos que dedican su vida a estos trabajos, que son fortalecidos por medio del encuentro de saberes y culturas tradicionales. En el fondo de nuestro producto es mostrar especies colombianas. En el encuentras la descripción científica de cada ave, detrás de cada producto hay una investigación y un respaldo por biólogos, botánicos, entomólogos, donde nos ayudan a clasificar cada especie. Nuestra asociación surgió de la necesidad de impulsarnos como artesanos, ya que en el Cesar no somos muy reconocidos como artesanos. La idea nació con mi esposo un día, empezamos a hablar de que nosotros ya teníamos una trayectoria como artesanos, pero había muchos artesanos que no eran reconocidos y que estaban en stand-by. Empezamos a visitar a varios artesanos, les sugerimos de la asociación, ellos aceptaron y pues gracias a eso estábamos acá. Autoridades afirman que a lo largo de este casi medio siglo de historia, se ha promovido el desarrollo de la actividad artesanal del país en varias líneas estratégicas. Y ahora quiero platicarles que el público libanés despidió la Feria del Libro Árabe de Beirut, que en su edición número 64 reunió a escritores, poetas, pensadores e intelectuales de la región y a más de un centenar de casas editoriales. Desde la capital libanesa, Leslie Alonso nos ofrece más detalles. Bajo el lema Leo en tiempo de Beirut, la Feria del Libro de la Capital Libanesa cerró su edición 64 como un espacio de reunión, complicidad e intercambio de una sociedad golpeada por la peor crisis económica y financiera en su época moderna. Más de 200 publicaciones de temas políticos, sociales, económicos, históricos, así como novelas, poesías, relatos, ensayos, compilaciones, cuentos y obras didácticas captaron la atención de los ciudadanos durante los nueve días del evento. El Líbano para nosotros es una gran casa editora y es un punto de encuentros y actividades culturales en el marco de la feria. Debemos adaptarnos a la situación económica existente. Antes yo venía a la Feria del Libro a llevarme 10 libros, por ejemplo, pero ya esto disminuyó porque los libros están muy caros. Al final me imagino que no hay solución a nuestra crisis de hoy, sino cultivando al pueblo, la cultura es todo. Tras varios años en pausa, el evento reflejó la diversidad, el pensamiento y la identidad de la región al convocar a cerca de 133 editoriales locales, franceses y de varios países del área. La realización de simposios, seminarios y conversatorios sobre la realidad nacional y regional describieron la diversidad editorial y la comunicación directa entre el creador y el amante a la lectura. La importancia de la gran feria del libro es que vengan los jóvenes y elijan lo que quieran lejos de la tecnología. Como en el caso de todas las casas editoriales, las ventas están afectadas porque hay una crisis económica muy grande que atraviesa el Líbano. Estamos tratando de reducir el número de producción y tiradas por un lado y por otro establecer precios especiales para el Líbano. La Feria del Libro Árabe de Beirut nació a mediados de la década de 1950 como una de las citas culturales más antiguas y variadas de Medio Oriente. Desde Beirut, Leslie Alonso, Telesur. Y en más información cultural les compartimos que finalizó con éxito la cuadragésima edición del Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, la cual exhibió un rico y poderoso catálogo de más de 100 filmes. La clausura del Festival de Nuevo Cine Latinoamericano se llevó a cabo en el cine Charlie Chaplin de La Habana, en la que se destacó la entrega del Premio Coral de Honor al cantautor cubano Silvio Rodríguez. Durante su recorrido, el festival, en su gran pantalla, recorrió imágenes de la historia de la cinematografía cubana, impregnada de la música y canciones del fundador del movimiento de la nueva trova cubana, en donde se dejó la invitación de disfrutar del cine a lo grande, eslogan que acompañó esta edición del festival. Desde el 1 al 11 de diciembre, una variada propuesta fílmica retrató las realidades que se viven en Latinoamérica y el Caribe, con visibilidad de temas como el conflicto de géneros, discriminación y violencia. Los máximos ganadores fueron el filme, el gran movimiento del boliviano, Kiro Russo, el cual se llevó los principales galardones como mejor largometraje de ficción, mejor director, mejor película, mejor sonido y mejor edición. Otros grandes triunfadores fueron el filme Regra 34, de Julián Morat, quien obtuvo un coral especial del jurado en la categoría mejor largometraje de ficción. El emblemático actor argentino, Ricardo Darín, se sumó el coral a mejor actor por su rol en Argentina en 1985, mientras que la mexicana Julia Chávez recibió el galardón a mejor actriz por el otro tom. Entre los países más representados por sus filmes fueron Argentina, México y Brasil, Bolivia y Costa Rica, además de también contar con la presencia de países europeos como España, Francia y Portugal. Y con esta información nos vamos a una breve pausa. Regresamos. Y llegamos a este tercer segmento dedicado a los patrimonios culturales y materiales de la humanidad, que en esta oportunidad vamos a conocer acerca de las técnicas tradicionales en elaboración del té y sus prácticas sociales asociadas en la República Popular China. Vamos a ver. Las técnicas tradicionales de la elaboración del té, junto a sus costumbres sociales asociadas a ella, comprenden los conocimientos, habilidades y prácticas, ya que éstas giran en torno a la gestión de las plantaciones de esta versátil planta, la recolección de las hojas, el procesamiento manual de las mismas, el consumo y el intercambio de éste. Recientemente fue inscrita como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO debido a su omnipresencia en la vida cotidiana de los chinos y proporcionar un sentido de identidad cultural. Producto de las condiciones naturales y costumbres locales, se desarrolló seis categorías de té. El té verde, el cual concentra la mayor demanda de producción interna en China. El té olong, conocido como el té azul, o de la longevidad, el té amarillo, considerado el té más raro del país. Le sigue el té blanco, el cual es de sabor muy suave, dulce y sedoso. También está el té puer, normalmente renombrado como el té rojo, caracterizado por su agradable amargor. Y astrigencia, en la última categoría, está el té negro, que destaca por su nula astrigencia y aroma similar a la del cacao o la malta. Las costumbres sociales del té están muy presentes en la vida diaria de los chinos. Este se sirve preparado o hervido en los hogares, lugares de trabajo, casas de té, restaurantes o templos. Además de ser una parte esencial en la socialización de sus habitantes, como en las ceremonias de bodas, en donde las comunidades se relacionan entre sí a través de las actividades relacionadas con esta bebida, la cual es transmitida de generación en generación y de maestros a sus aprendices. Y continuamos con este recorrido por los patrimonios culturales y materiales del mundo, que fueron recientemente inscritos ante la UNESCO, como es el caso de unas danzas rituales muy tradicionales en Japón llamadas furio odori. El furio odori en Japón se refiere a varias danzas rituales folclóricas que son caracterizadas por sus llamativos trajes, su música y animados bailes. Recientemente, esta danza tradicional fue inscrita como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad debido a su gran valor tradicional y por las diversas maneras de interpretación que varían al momento de ejecutarlas. Estas danzas locales se han desarrollado durante siglos, principalmente en las zonas rurales, debido a que la vida en estos sitios suelen verse afectada a menudo por fenómenos climáticos externos. Estas comunidades locales crearon presentaciones de rituales para así expresar sus esperanzas de poder tener una vida armoniosa. Las danzas furio odori se interpretan por muchos motivos, como rezar por el fin de las plagas, el descanso de los difuntos, una buena cosecha o la seguridad frente a las catástrofes. Durante mucho tiempo, se cree que cada elemento, desde los trajes hasta la música, disipa los espíritus malignos y las desgracias, atrayendo a deidades y creencias locales para proteger a las comunidades. El furio odori varía de una región a otra, pero cada variación tiene sus puntos en común, en donde los conocimientos y habilidades se transmiten de manera formal e informal. Tanto los gobiernos locales de Japón como las escuelas, la presentación del furio odori es una ocasión para que los ciudadanos que se han trasladado a zonas urbanas vuelvan a casa. Por ejemplo, los antiguos residentes de la ciudad de Unama que viven en Tokio viajan de regreso a su hogar para participar en la danza, mientras otros interpretan el furio odori en Tokio durante las reuniones anuales de personas de las mismas regiones. Y con esta información llegamos al final de nuestro recorrido cultural de hoy y para despedirnos lo vamos a hacer con el tema Ayaya interpretada por las artistas internacionales Trinidad Cardona, Davido y Aisha, que por cierto, esta pieza musical compuesta por varias canciones es el primer sencillo oficial que se realizó para representar a las actividades de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Ya lo saben, nos vemos mañana a quien somos la ventana cultural de Telesur, misma hora, mismo canal, que pasen una excelente tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!